¿Qué pasa? La nava de Neruda en un cuadro de mil colores que iluminan el abismo que dejaste al capilar Tan sola y traída Sencillamente no lo sé Mal tiempo repite tu canción Sencillamente no sabré Mal tiempo me dijo Música Cogeré todo el café que tuvecido y surgirá En mi memoria Bajo el molino de la hora de la muerte Y de los sueños Tan sola y traída Sencillamente no lo sé Como el tiempo repite tu canción Música Sencillamente no sabré Como el viento me dijo Música 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 Es un eco, las oigas también Y allí, o tras de tu camino, de luna fugaces El sol que nos unió, se dio nuestro Yo sé, el hombre largo es dueño de tus guías Y allí, en tu bosque, en él, es un eco Y allí, o tras de tu camino, de luna fugaces Y allí, o tras de tu camino, de luna fugaces Y allí, o tras de tu camino, de luna fugaces